En conferencia de prensa, el director general del DIF, Coahuila, anunció la quinta edición del concurso Mamá Fuera de Serie. Este consiste en presentar a madres de familia que tengan un perfil distinto al común de las progenitoras, que hayan sobresalido ante adversidades en el complejo mundo de crear a sus hijos. A partir de esta fecha queda abierta la convocatoria y será hasta el día 13 de mayo que se reciban las propuestas en las cinco regiones del Estado. Quiero comentarles que el gobernador y su esposa nos han dado instrucciones para subir de dos reconocimientos por región a tres reconocimientos por región, de tal manera que tendremos 15 mamás fuera de serie. La primera, las aspirantes a la tercera mamá fuera de serie deberán obligatoriamente ser postuladas por un tercero. Segunda, las propuestas deben ser sobre mamás que reciban actualmente en el Estado de Coahuila desde hace al menos cinco años. La tercera, la postulación deberá hacerse mediante una carta donde se escriba a detalle la historia de entrega, amor, esfuerzo, que hayan vencido condiciones de adversidad y que no obstante a ello tengan una historia de lucha por sacar adelante a su familia. El formato de inscripción se podrá descargar en línea a través de www.difcoahuila.gov.mx o bien solicitarlo en la Secretaría de la Mujer, oficinas del Centro Estatal de Empoderamiento de la Mujer y en las delegaciones del DIF Coahuila. La última semana de mayo será entregada la presea en manos del señor gobernador Rubén Moreira Valdés, junto con un estímulo económico de 10 mil pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.